¡Ven por ellos! ¡Ven por ellos! ¡Taino Co! ¡Es todo mío! ¿Problemas en la cura 3? ¡Ahí te quedas, McQueen! ¡Hay un choque atrás de los líderes! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Ahí te quedas, McQueen! ¡Momentito, Darrell! ¡McQueen está en el choque! ¡No hay forma de que el novato salga de esto! ¡No de una pieza! ¡Así! ¡Mira eso! McQueen salió entero Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen ¡Sí, que chau!